¡Ey! 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 ¡Ey Abañando un pistolero me encontró, quitando mi tristeza y llevármelo dos Y luego llega el día que en el día que le puedo ver, que no es tan lejos de la noche ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Las manos arriba por los pistoleros! ¡Eso! Desde México para ustedes, meine Damen und Herren, aus Mexiko, nur für Sie. Wir sind so stolz, dass Sie hier gekommen sind.